¡Hola chicos! Estoy aquí ya para derrotar a todos esos skis que ven que están tratando de entrar a la base de los TV Mans Pero no lo van a hacer porque los voy a derrotar y voy a acabar con cada uno de ustedes No van a poder, no van a poder hacer nada contra mi y contra todos los titanes Miren, miren, miren como los acabo, miren como van desapareciendo ¡Son horribles, son horribles! Mira, me hicieron sacar el armamento más feroz, que es mi pistola Ahí está, toma, desaparece, tú también ya desapareces, toma, desapareces No, ¿cómo que quieren venir a atacar la base? Ah, se han flipado, ¿ustedes creen que pueden venir a la base cuando quieran y tratar de hacer daño? No, 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 toma, toma, listo muchachos Muchachos, acabamos de salvar la base de estos skis que por cierto son muy fáciles de matar Pero son horribles, feos Pero muchachos, que bueno que estamos aquí porque quería decirles antes que nada que es el momento de un reto de likes Así que si has llegado a esta parte del video, no te olvides de dejar tu like y suscribirte para más videos como estos Ya saben chicos, la meta del like del día de hoy va a ser de 700 likes Así que confío en que podamos pasarlo y que todos ustedes los que están viendo dejen su like y se suscriban Que por cierto chicos, también avisarles que probablemente Titan TV Woman esté subiendo videos a mi canal Porque le dije, sí, ¿por qué no? Te presto mi canal, todo bien Y bueno, va a estar subiendo ahí videos, así que si ven algún día que otro video vayan a apoyar Porque se vienen muchas aventuras, no solo mías, sino también de Titan TV Woman Pero bueno, creo que me están llamando la radio, a ver, hola ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Hola? ¿Qué pasó? Estamos dando a el Titan TV Man Y bueno, pues nada, era para hablarte porque tienes que venir lo más rápido posible a la base en los Teomanes, ¿ok? Es una orden ¿Qué? Está bien, está bien, cálmate, ya voy, ay Dios mío Además estoy cerca porque tienes un ataque de... de escribirse acá afuera Y ya estoy yendo, ya, deja de alocarte Muy bien, muy bien, ok, ok, te espero acá Y ya estoy, ya estoy, ya estoy en internet No seas loco, a ver, vamos a ver Ay la, 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 la Bienvenida, Titan Paw算, bienvenida, bienvenida, pero ahora me llega la Titan TV Woman Sí, estoy pensando en Titan Paw elephant Ah, claro, 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 ahorita estoy muy ocupada en la cabeza Triste, estoy triste ¡No, no, no te puedas triste, Mora! Bueno, Mora, qué bueno que has llegado, porque justamente tenemos una misión especial para ti. ¿Ah, sí? ¿Qué misión tienen para mí? A ver. Pues bueno, pues en esta misión ocupas ir a la fábrica a derrotar a muchos esquiritueles. Pero solamente tú puedes hacerlo. Pero yo... Sí, tú... ¿Por qué yo? No he dormido bien en estos días. Estoy muy cansada. Dale. Mira, Mora, entiendo. Todos nosotros nunca descansamos, aunque somos mitad máquinas. Pero... Pero mira, 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 mira. Mora, 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 te prometo que primero, no te vas a arrepentir porque es matar esquiritueles. Y segundo, te prometo que si cumples esta misión, te doy vacaciones. ¿Vacaciones? Ay, me encantaría porque te juro que esos tres días no he estado durmiendo nada bien y me muero de sueño y cansancio. Mira, te tomo la palabra, ¿ah? Te mandan. Está muy bien, está muy bien. Ve a la fábrica y derrota todos sus esquiritueles. Ok, ya voy. Bueno, chicos, parece que nos va a dar vacaciones luego de esta misión y es lo que quería porque... Le prometo que estoy muy cansada. Y muchachos, créanme que he hecho mucho estos días y la verdad el cansancio me está matando. Por cierto, si han llegado también a esta parte del video donde nos vamos a ir a la fábrica, no se olviden de entrar al Discord que está en la descripción, muchachos. Y a seguirme en Twitter. A ver, por acá está la fábrica. A ver, por acá está la fábrica. Fábrica. Aquí está. Vamos a ver si por acá hay gente mala. Ok, aquí están los esquivis. ¿Qué tanto está hablando Timimar? Horribles. Tome, tome, toma, 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 a ti también, toma. Para ti también tengo lo tuyo. ¿Quieres más? ¿Quieres más? ¿Quieres tener problemas? Toma, 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 toma. Ahí está tu problema. Toma, toma. ¡Ey! ¿A ti por qué no te puedo dar? Toma, ¿tomín quieres problemas? Toma. ¿Qué me miras? ¿Qué me miras? Horrible, horrendo, horrendo. Toma. ¿Tú también quieres más problemas? Para saber de lo que soy capaz. Toma, toma. Ahí está. Ahí está. A ver, ¿dónde hay más, chicos? Estamos aquí ya en la fábrica. Ay, Dios mío, soy muy cansada, muchachos. Es que les prometo que no he parado de estar derrotando a Esquivis. Es tus días. Horrible, tú. Toma, también te acabo a ti. Eso. Uy, te caíste, amigo. ¿Estás bien? Que espero que no, porque eres un Esquivis. ¡Vámonos! ¡Eh! Toma. También quieres ser derrotado, ¿no? Toma, también quieres ser derrotado. Ahí está. A ver, ¿quién está por acá? ¿Dónde? A ver, voy a ir por el segundo piso. Chicos, la verdad es que a mí me da mucho temor que algo pase porque vuelvo a decir... Ay, estoy muy cansada, muchachos. Y cuando alguien está cansada, la verdad es que no rinde su 100%. Y esto... Desapareció. Pero bueno, ¿por dónde más puede haber más Esquivis? Parece que la fábrica... La fábrica siempre es una infestación de Esquivis, ¿ah? ¡Uy, mira que hay más Esquivis! parece que la infestación en las fábricas está potente hay que hay que crear un nuevo sistema anti escribir para las fábricas porque no es normal cada dos por tres de cuatro bolsillos hay chicos que terrible a ver y acá habrá más vamos a subir a ver al lado de este vídeo no he dormido nada por estar derrotando a escribir y a ustedes no les pasa chicos que literalmente tienen tantas cosas que hacer que pasó que pasó me alejo me alejo me alejo me alejo por aquí por aquí 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 donde estoy yo acá va los acuerdos pero a mí no mira lo míralo ahí ahí dale dale con todo dale eso acá iba bien el pikkerman aquí arriba porque ya se me cansaba aquí 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 arriba alejate 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 vacaciones con esta misión vacaciones ah increíble me parece que ya derrotaste a todos ahora sí me he derrotado a todas ahora sí estás segura estás segura estás seguro creo que sí ya derrotaste a todos creo que está todo bien todo correcto es que la verdad es que estaba muy cansada y yo estaba segura que no iba a poder porque venía ahí perdón me tropecé porque estaba con te di un beso perdón el beso fue de casualidad el beso fue de casualidad metes un beso perdón 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 porque estaba cansada y no había dormido bien y me resbalé y ya viste que yo estaba acá arriba y tú estabas acá abajo y me caí y me metí un beso no adiós no adiós no no blablosto y el rayo Nshi impossible ?' derecha huh su